Hemos sido programados para la flojera, para la procrastinación, para la duda, para el temor, para la postergación. Yo también he tenido que ir venciendo a ese Giovanni. Yo también he tenido que vencer al Giovanni que no lo quiere hacer, al Giovanni que quiere postergar, al Giovanni que quiere dudar, al Giovanni que se quiere acomodar. La única diferencia y que Dios me coge en su misericordia es que yo detesto la supervivencia. Yo no nací, yo le creo a mi Dios, Giovanni, yo vine para que tú tengas una vida y la tengas en abundancia. Entonces he tenido que ir venciendo a ese Giovanni. No ha hecho lo mismo Juan Rosado, no ha hecho lo mismo Herminio Nevares, no ha hecho lo mismo cualquier persona que ha llegado a una posición. Esto no se trata de vencer afuera. La vida desde Adán comenzó el primer asesinato con Caíl matando a Abel. O sea, desde el principio de la vida hay tráfugas, hay asesinos, hay malos. O sea, cuando Adán creció, cuando Adán se creó, Luzbel ya existía, el diablo ya existía. Él es la fuente de todo mal y es la fuente del desánimo. Entonces no podemos pretender que ahora como el 80% de la humanidad fracasa, entonces yo que puedo ser un 20, un agente de cambio, me vuelve un 80. No, señor, no es así. Tú eres un 20 por ciento. La humanidad cambia, las economías crecen. Los países prosperan no por el 80 por ciento, no por todos esos personas que emigraron de otros países dándose cuenta que cometieron un error por votar por un discurso que te vende un éxito facilista, un éxito de gobierno, un éxito público. Por el amor de Dios, eso no es así. Tú quieres ser del 20 por ciento, tienes la oportunidad en tus manos, tienes el equipo en tus manos, tienes verdaderamente un modelo de negocio para que te vuelva. ¿Quieres sobrevivir? Dios te lo permite. Y si Dios te lo permite, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Usted quiere sobrevivir, mi hijo? Sí, no se preocupe. Siga postergando, siga procrastinando, siga diciendo, siga teniendo la razón. Ok, que lo único que pasa es el tiempo, amigo. El tiempo no respeta si tus creencias o mis creencias, si tus hábitos o mis hábitos son correctos o son incorrectos, amigo. Ya, si tú puedes ver, se está acabando el primer trimestre del 2021. El primer trimestre del 2021, hay personas que venimos dándole con toda en esta transición. Y hay personas, amigo, que van postergando. ¿Sabes por qué? Lo digo con respeto. Están acostumbrados a sobrevivir. Te lo van a negar con el alma. Te van a bloquear en el WhatsApp. Porque prefieren no aceptarlo, que aceptarlo y replantear su vida. Ese es el 80%. Caines siempre han existido en la vida. Los Santo Tomás, ok, siempre han existido en la vida. Y siempre existirán. La pregunta es, ¿tú quieres ser del 20%? Yo te invito a ser del 20, amigos. Porque no solamente vas a tener dinero. Vas a tener propósito. Vas a tener verdaderamente una autorealización emocional. En ese orden de ideas, tenemos una oportunidad, amigos. Tenemos una oportunidad. Tú eres responsable. Y amigos, si no lo haces por tu éxito, hazlo por quedar bien en la entrevista que tú y yo vamos a tener con Dios. Cuando Él nos pida y nos haga esta pregunta, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con esos talentos? Hazlo por algo, amigos. Encuéntrate un algo para hacerlo. Vence. Vence la apatía, ok. Determínate a no sobrevivir. O por lo menos acepta, amigo. Acepta que las emociones negativas se apoderan de nuestro espíritu cuando no queremos triunfar. Esto no se trata, amigos, de quién hace más dinero. Esto se trata de quién crece más, influye más, inspira más, ayuda más. El dinero es la consecuencia de amar la filosofía, la misión y la visión de nuestro equipo. Es la consecuencia, es la consecuencia del compromiso que tú tienes con esta visión, con la tuya propia y con la del equipo. Es la consecuencia de la disciplina que tú tienes de seguir buscando. Hay personas que se llenan la cabeza y dicen, ¿cuántas personas necesitan eso? Así, perfecto. ¿Y tú las estás buscando? ¿Tú estás dando un plan? ¿Estás dando planes? Si no, amigos, tienes todo tu derecho. Yo siempre le he dicho, búscate algo que te gusta tanto hacer que logres la excelencia. Lo vuelvo a repetir. Búscate algo que te gusta tanto hacer, pero logra la excelencia. Porque lo que haces no es lo que te paga. La excelencia que logras en lo que haces es lo que verdaderamente te va a pagar. En ese orden de ideas, amigos, para entrar a la última parte, y espero que esta parte te haya servido, nosotros tenemos un sistema educativo fundamentado en nueve pasos. Y después de la reunión en casa, hay un episodio primordial que se llama seguimiento. El seguimiento es fundamental. Muchas personas van a decir, sí, 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 yo lo entiendo. Sí, lo entiendes, pero no lo aplicas. La idea es aplicarlo. Un seguimiento requiere de cinco atmósferas emocionales. Un seguimiento efectivo. Cuando tú le das el plan a una persona, la guía te invita a hacerle un seguimiento. El seguimiento es tan importante como el plan. Para mí es más importante que el plan porque a ti no te pagan por dar planes. A ti te pagan por gestar decisiones. Y cuando una persona está interesada, el episodio, el escenario, el ambiente donde tú gestas esa decisión es en el seguimiento. Un seguimiento efectivo, amigos, tiene cinco condiciones. La primera es oportuno. Oportuno significa que tú le das el plan y máximo a las 48 horas estás llamando o abordándole a decir, bueno, ¿qué consideras puedes lograr hacer con este negocio? Yo nunca pregunto qué te pareció. Nunca. Yo. Lo primero que yo le pregunto a la persona es, asumo el cierre. Dice, vamos a suponer, Raúl, que tú vas, que tú dices sí a este modelo. ¿Qué cosa que siempre has querido en la vida has podido sentir que este modelo te puede dar? Yo siempre comienzo el seguimiento con yo teniendo el control. Yo no cedo el control del seguimiento. Una de las cosas que cedo el control es, ¿qué te pareció? Amigos, a mí no me pagan porque a él le pareció bien o no le pareció. O que no entendiste o que aclaro. No. ¿Qué cosa de la que escuchaste consideras que verdaderamente podría bendecir tu vida, transformar tu vida y la de tu familia? Cuando tú en determinado momento haces esa pregunta en el tiempo correcto, la atmósfera que se establece es, yo estoy haciendo el seguimiento. ¿Ok? No te estoy cediendo el seguimiento a tus dudas, comprensibles, a tus temores. Siempre el ABC del seguimiento es, actúa buscando el cierre. Actúa buscando el cierre. Haz preguntas desde la presunción que va a entrar al negocio. Eso es lo que a ti te corresponde. Oportuno, ¿ok? Y asumiendo el cierre. No se demoren en hacer el seguimiento. Muchas personas no hacen seguimientos y no lo quieren aceptar, amigos. Porque han vencido el miedo de dar planes. Para mí el miedo máximo que se tiene que vencer, pero todavía no han vencido el miedo a los nos. Entonces, postergan. Y ven muchas veces en el paquete de seguimiento, ¿ok? El episodio o el filtro para que tú todavía no me digas que no. Bueno, recuerda, amigo. Una mentalidad negativa siempre asume lo negativo. Ojo con eso. Y por eso, como la persona es negativa, asume, presume, por decirlo de alguna manera, que le van a decir que no. Y como está presumiendo eso, tiene miedo. Entonces, posterga ese momento decisivo que tiene que tener el seguimiento. El seguimiento es fundamental para poder ayudar a tomar decisiones. Es muy importante, en el segundo principio, que tú puedas comprender que en el seguimiento, ¿ok? Tú tienes que tener un halo, una percepción de seguridad, amigos. ¿Por qué para mí siempre tengo seguridad? Y obviamente no es la misma seguridad con que yo comencé. Pero, amigo, a mí me han pagado todos los meses. Me han cumplido perfectamente con esos pagos. Me han pagado los bonos que son. Llevo 15 años en la compañía. Conozco el devenir de los Lee Zonby y la historia de For Life. Conozco la efectividad de sus productos. Sé para dónde va el Network Marketing. Conozco el sistema educativo. Conozco el equipo. ¿Cómo no voy a tener seguridad? ¿Cómo no voy a tener? Yo puedo entender las dudas de la persona. Pero jamás mis dudas. Yo sé lo que tengo en las manos. ¿Ok? Y sin caer en la petulancia, en la pedantería, eso es exactamente lo que yo le digo a la persona. Yo comprendo y entiendo que tú no lo veas o sientas porque es lógico. Pero yo sé lo que te estoy ofreciendo. Yo te estoy ofreciendo una gran verdad. Una gran oportunidad, una gran plataforma, un gran equipo, un extraordinario modelo de negocio. Ahora, yo no puedo hacer, ni Dios, ni Dios lo hace, que tú veas lo que no quieres ver. Ahora, yo te puedo transferir lo que yo veo y lo que esto puede hacer en tu vida. Amigos, la seguridad es fundamental. Poder entender. Ok, como ahora lo voy a explicar, que el seguimiento. A ver, ¿cómo te lo digo para que no cree? Es más importante que el plan. El plan es importante. Pero amigos, ¿de qué sirven mil planes que no toma decisión una persona? Puede haber ahí fallas en el seguimiento. Así que, la seguridad. Así seas un diamante. Si tú ya sabes que los productos funcionan, que For Life tiene la trayectoria que tiene, que verdaderamente es una compañía honesta, que paga lo que dice que pagar, y conoces todos los testimonios de personas que llevan 15, 10, 12, 20 años, que se note esa seguridad, esa postura. Pero balanceas esa postura con el tercer paso. El tercer principio del seguimiento. El tercer principio del seguimiento es comprendo tus dudas, comprendo tus preguntas, comprendo que no la hayas entendido todo, pero tu comprensión no es mi inseguridad. Tu comprensión, tu deseo de querer más, no es mi inseguridad. Entiendo que puedes tener unas preguntas. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente.